Hola, ¿qué tal? Hoy les traeré la canción de ¿Qué haré con este amor de Hash? Bueno, la canción está muy sencilla Por lo tanto, los acordes que les enseñé en esta parte Los van a ir repitiendo en toda la canción Que hay una pequeña variación en la mano izquierda del bajeo Pero después en la segunda parte ya es normal Vamos a comenzar con la introducción Como ya saben, lo voy a hacer con ambas manos Ahí van a estar las letras diciendo las notas que toco Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Esta sería la introducción Pasamos a lo que viene el verso Si se dan cuenta está muy sencilla la introducción Esta es la versión acústica que tocan en un estudio La otra versión anterior es un poquito más movida Pero vienen siendo los mismos acordes Nada más que es de guitarra Pero esta es la versión de piano La que tocan en un estudio Vamos a comenzar con los siguientes Con el verso que sería así ¿Ven y se diría? Bueno, aquí es lo que les digo de la variación del bajo Bueno, vamos a comenzar primero Les voy a decir los acordes Y ya les explico lo de la variación Vamos a comenzar con Mi mayor Después vamos a tocar Si mayor Aquí está invertido Es así Nada más este si lo pase por acá arriba Así Después vamos a tocar La mayor Y hacemos unos remates con estos acordes Que viene siendo Do sostenido menor Y Si mayor Y se repite otra vez Aquí lo que les digo Lo de la variación del bajo Si se dan cuenta Pues aquí estoy tocando Mi mayor Y aquí Simplemente va a tocar el bajo Acá A re sostenido Así es Esa es la primera parte Ya en la segunda parte Van a hacer Normal Van a tocar el acorde El bajo Del acorde Que viene siendo así Para que no se No se confundan Porque primero Si siguen así En la segunda parte No van a oír igual Pero Nada más en la segunda parte Tócalo el bajo En el acorde Que viene Bien Entonces vamos al precoro En el precoro Vamos a hacer La Después Mi mayor Después Si mayor Y Do sostenido menor ¿Ok? Repetimos La Mayor Y Terminamos En si Arpegiamos Si ustedes Gustan Arpegiando Para Acabar ahí En el mismo acorde ¿Ok? Coro Y yo Ok Y yo ¿Vamos? ok, bueno el coro pues si viene siendo lo mismo estos acordes son los mismos que la segunda parte vamos a hacer mi mayor después si mayor do sostenido menor terminamos en la repetimos mi mayor si do sostenido menor y la mayor ok y así nos vamos nos saltamos hasta la parte donde empieza como un solo que son como una un efecto raro que es muy bien aquí en esta parte simplemente en la mano izquierda pues vamos a mantener los acordes que estábamos haciendo en el coro y vamos a hacer esta siguiente musiquita ahí va con ambas manos repetimos repetimos y regresamos a lo que viene siendo el coro ok y bueno pues ya para terminar simplemente tocamos la introducción y terminamos en la mayor y bueno pues esto sería todo el tutorial espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video que les haya gustado